Bueno, buenas noches de nuevo. Para dar comienzo a este pleno de carácter extraordinario, en primer lugar es excusar a los concejales por motivos laborales, a Óscar Luengo y a Isabel Zabal, que no pueden estar aquí con nosotros, y agradecer, como no nuevamente, a todos los concejales, a la secretaria, a quienes están hoy aquí presentes viendo este pleno y también los que nos ven a través del medio de comunicación de la comarca. Y pasando al primer punto del orden del día, dice declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Un año más, y coincidiendo con el 40 aniversario de su constitución, la Federación Española de Municipios y Provincias y el Ayuntamiento de Calanda renueva su compromiso con la igualdad y contra la violencia de género, y muestra su preocupación ante el aumento de los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas y exparejas y ante la escalada de violencia vicaria. Han pasado cuatro décadas desde que Latinoamérica marcó el 25 de noviembre como el Día Internacional de no violencia contra las mujeres en honor a las dominicas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, tres hermanas asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por orden del dictador Rafael Leónidas Trujillo, del que eran opositoras. Veinte años después, Naciones Unidas declaraba esa misma fecha como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En España, la Constitución de 1978 consagra, a través de sus preceptos, la igualdad real y efectiva, así como la plena participación de toda la ciudadanía en la vida política, económica, cultural y social, la igualdad de sexos, el derecho a la vida, a la integridad física y moral, sin que pueda ser sometida a tortura ni a penas o a tratos inhumanos o degradantes, el derecho de la persona a la libertad y la seguridad y el derecho a la intimidad personal y familiar. Y en 2004, la aprobación de la Ley Orgánica de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género supuso un paso más en la lucha contra la violencia de género. A pesar de todos los esfuerzos, la histórica desigualdad entre mujeres y hombres continúa afectando no sólo a su integridad física, sino al reconocimiento de su dignidad y es por ello que, gracias a la conciencia social y al rechazo de la ciudadanía, España ha sido el primer país en acordar en 2017 un pacto de Estado contra la violencia de género. En todo momento, las entidades locales hemos estado y seguimos estando al lado y del lado de las víctimas, impulsando el debate político para que lo público deje de ser privado, apoyando la legítima reivindicación del derecho de las mujeres a no sufrir ningún tipo de violencia y abordando, desde un enfoque multidisciplinar, la planificación de las políticas locales, el acompañamiento integral a las víctimas y el desarrollo de medidas de sensibilización y prevención dirigidas al conjunto de la ciudadanía. Por nuestra cercanía, los ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares asumimos la implementación directa de normas y planes con medidas específicas que favorecen la igualdad de oportunidades. Redoblamos los esfuerzos en la detención de la violencia de género, en todas sus formas y en todos sus ámbitos, y diseñamos, desde la defensa de los derechos de las mujeres, políticas integrales para superar esta una lacra social que ha roto miles de vidas. Para ello, los gobiernos locales reunidos en la Federación Española de Municipios y Provincias invitamos a todas las entidades locales a adherirse a esta declaración y nos sumamos a todas las voces que claman por un futuro en igualdad. Reconocemos la gravedad de la violencia machista como un problema político de primer orden, de salud pública y como un grave atentado a los derechos humanos fundamentales. Asumimos la responsabilidad en el proceso de intervención con víctimas de violencia machista y defendemos el principio de reparación en todas sus fases. Alertamos sobre el aumento de los asesinatos machistas y manifestamos nuestra preocupación ante la violencia vicaria y ante el desamparo que sufren los huérfanos y huérfanas. Recordamos que es necesario garantizar que la igualdad de género y los derechos de las mujeres como elemento clave para garantizar la recuperación social y económica de todas las personas a nivel global. Defendemos la necesidad de promover acciones globales consensuadas que garanticen la continuidad de las políticas dirigidas a la eliminación de las normas sociales discriminatorias y el refuerzo de los programas de prevención y lucha contra la violencia de género. Demandamos la implementación de proyectos y programas locales que garanticen la igualdad de género en el empleo y el apoyo al espíritu empresarial de las mujeres como medidas para preservar su independencia económica y prevenir la violencia de género. Asimismo, manifestamos nuevamente nuestra preocupación por las altas tasas de empleo temporal de las mujeres que, unido a la destrucción y la caída del empleo, advierten de un peligroso aumento de la brecha de género. Y ratificamos nuestro compromiso con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y recordamos la necesidad de continuar avanzando en su desarrollo. Bueno, pues una vez leída esa declaración, pasaríamos al segundo punto, aprobar el expediente de modificación presupuestaria número 5 del ejercicio 2021. Tiene la palabra la señora secretaria. Visto el expediente número 5 de modificación presupuestaria del ejercicio 2021 y considerando cumplidas todas las formalidades impuestas por la notiva vigente tras correspondiente deliberación y a propuesta de la Comisión Informativa de Hacienda y Personal de 11 de noviembre del 2021, el pleno acuerda, primero, aprobar provisionalmente el expediente número 5 propuesto por ajustarse a las previsiones legales. El expediente es el siguiente. Las aplicaciones sujeto de incremento y modalidad de modificación por las que se incrementa se detallan a continuación. Suplemento de crédito. Pavimentación, vías, líneas eléctricas, abastecimientos, 25.041,44 euros. Transferencia de crédito. Pavimentación, vías, línea eléctrica, abastecimientos, 13.958,56 euros. Transferencia de crédito. Se parte Monrabal de inversión, alumbrado de viales, 18.169,29 euros. Transferencia de crédito. Limpieza y aseo de trabajos por otras empresas, 10.000 euros. Transferencia de crédito. Aumento de energía eléctrica, 12.500 euros. Transferencia de crédito. Aumento de suministro de alumbrado público, 5.000 euros. Transferencia de crédito. Aumento de trabajo realizado por otras empresas y profesionales, 20.000 euros. Transferencia de crédito. Aumento de energía eléctrica, 11.000 euros. Transferencia de crédito. Aumento de primas de seguros, 6.000 euros. Transferencia de crédito. Aumento de suministros, 10.000 euros. Y transferencia de crédito. Aumento de familias y instituciones sin fines de lucro, 15.000 euros. Esta modificación se financia con cargo. Por disminución del fondo de contingencia, 42.626,85. Disminución del cementerio primera fase, 9.000 euros. Transferencia de crédito. Disminución. Asistencia social primaria, 6.000 euros. Transferencia de crédito. Disminución. Equipamientos culturales y museos del CBC, 11.000 euros. Transferencia de crédito. Disminución. Otros gastos en inversión de bienes patrimoniales, 16.000 euros. Transferencia de crédito. Disminución. Arreglar eléctrico al polideportivo y llevar eléctrico al gimnasio, 11.000 euros. Transferencia de crédito por disminución. Inversiones en deportes, 20.000 euros. Transferencia de crédito por disminución. Otras subvenciones a empresas privadas, 6.000 euros. Aumento de previsiones iniciales. Plan complementario de conceptación de la DPT. Segundo, exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el tablón de adictos de la corporación y en la correspondiente sección provincial del Boletín Oficial de la provincia por 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamación ante el pleno. Y tercero, se entenderá definitivamente aprobado si no se presentan reclamaciones al mismo procediendo a su nueva exposición con detalle de las aplicaciones modificadas. Si se dan reclamaciones, el pleno dispondrá de un mes para el plado para resolverlas. Gracias. Tiene la palabra la portadora del Grupo Socialista, la señora Vicky Sánchez. Buenas noches a todos los que están aquí, a los que nos verán a través de la comarca. Bueno, estas modificaciones presupuestarias es un trámite administrativo porque el presupuesto, pues su palabra lo dice, es lo que se presupone que va a pasar con los dineros que dispone el ayuntamiento. Si en unas partidas falta dinero y en otras se sobra, pues lo mejor es hacer una modificación presupuestaria y que el presupuesto tire para adelante. Gracias. Muchas gracias, señora Sánchez. Pues bueno, sí, como bien se ha dicho, como bien ha informado la secretaria y una vez que pasó esta modificación presupuestaria por la pertinente comisión de Hacienda, con el voto favorable de todos los concejales allí presentes, pues bueno, es un procedimiento administrativo, como bien se ha dicho, una modificación, diríamos, de cierre de año, pues normal, que a final de año y más en una situación, pues de un año anormal, por decirlo de alguna manera, con la situación de COVID en las que, pues bueno, todo que se presupone, pues no se llega a realizar, no se pueda realizar. A cambio se hacen otro tipo de obras, otro tipo de servicios y, bueno, una vez que se ha pasado ya por la comisión pertinente y poco más que decir, simplemente pues que es un trámite administrativo de cierre de cierre de año y como se produce normalmente a estas alturas del año, como todos los años anteriores. Por mi parte, nada más. Así que pasamos, si os parece, a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Y votos a favor? Pues por unanimidad de los asistentes se aprueba el segundo punto del orden del día. Y puesto que es un pleno de carácter extraordinario, pues ya llegando al final, pues agradecer nuevamente a todos los concejales, a la secretaria, a todos los que habéis querido estar hoy aquí con nosotros y también saludar gratamente a todos quienes nos ven a través del medio de comunicación de la comarca. Así que nada más, muchas gracias y muy buenas noches.